DJ Geopadram, el rey del Sazam Tu cuerpo y el mío, te siento conmigo, los dos uno mismo Baila, baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila, 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 baila lo lento Baila, baila, baila lo lento Si sienten tu cuerpo, yo siento el calor, nuestras miradas, el viento y el sol La triste acaricia, tu cuerpo y el mío, te siento conmigo, los dos uno mismo Baila, baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila, baila, baila lo lento Baila, baila, baila lo lento Baila lo lento Baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila, baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila lo lento, ese movimiento domina con el viento Baila lo lento, ese movimiento domina con el viento La música está sonando, son apenas las doce y el party está comenzando Pasamos un trago pa' acá para irme yo entonando Y el que se quede sentado, no la está dando Se activa la gente rumbera cuando la música está sonando La música está sonando La música está sonando Sobre tu rima en que la música suena La noche en Cartagena bajo la luna llena Mientras la arena toca todo tu cuerpo ¡Ey! ¡Qué buena! Sigue bailando que la rumba está buena Quiero pasar la noche al lado de ella Sigue bailando que la rumba está buena Sigue bailando que la rumba está buena De Colombia pa' Puerto Rico Luego empiezan las mamas Tomamos, la pasamos rico Bailando esta baraja Hola, 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 hola Está buena Está buena Está buena Arranco 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 Grandor Andalena Grandor Andalena Si ese momento no llegaría Quiero que sepas que aquí estaré A ti te espero toda la vida Porque por siempre te amaré Grandor Andalena Grandor Andalena Grandor Andalena Grandor Andalena Grandor Andalena Grandor Andalena En cada persona existe un momento, existe un lugar Que no podemos olvidar Un sentimiento que no podemos controlar Bailar, cantar Para que la música nunca pare de sonar Bailar, cantar En algún lugar en mi pensamiento Algo tan grande Que yo por ti siento Un sentimiento que no puedo controlar Y que la música no pare de sonar 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 Cada vez que se cruzan nuestras miradas Toco el cielo Siento frío como si tocara hielo Alma y cuerpo se separan Y vuelo No sé qué hacer Cada vez que en tus ojos me pierdo No puedo entender Cómo es que en mí Cómo se hace ese efecto Y que la música no pare de sonar 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 Quiero que quiera esa nena Quiero que quiera esa nena Ay, cuando yo la vi Era pequeñita, pequeñita Si me gustan Y una vez Me dio esa mirada Vino donde vi Yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Se entrego mis brazos Ay, se entrego mis brazos Oh, ya tú sabes Hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Ay, cuando yo la vi Era pequeñita, pequeñita Si me gustan Y una vez Me dio esa mirada Vino donde vi Yo me sorprendí Ay, ya tú sabes Se entrego mis brazos Ay, se entrego mis brazos Oh, ya tú sabes Hasta la mañana 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 Siento la brisa al viento Que controla todo el fuego Que llevo adentro Se me va el tiempo No lo presiento Estoy en un lugar Que aún no comprendo Me vas al viento Me siento lento Mientras con calma Me acompaña el silencio Siento Música 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 Siento La brisa al viento Que controla todo el fuego Que controla todo el fuego Que llevo adentro Se me va el tiempo No lo presiento Estoy en un lugar Que aún no comprendo Me vas al viento Me siento lento Mientras con calma Me acompaña el silencio Siento Música 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 Déjame ser el café de tus mañanas Déjame conocer lo dulce de tu alma Yo quiero ser la raíz de tu locura Baby contigo Baby contigo infinitas aventuras Déjame ser tu alma Déjame ser tu calma Déjame ser tu calma Adueñarme de tus besos Quiero enciender la llama Quiero enciender la llama Quiero enciender mi beso Déjame ser Música 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 Déjame ser Déjame ser Esa canción que a ti te encanta Música 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 Déjame hacer esa canción que a ti te encanta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video